Hasta que al fin tenemos información sobre la olvidada segunda temporada de La Rubia de los Limos. Y es que en sus redes oficiales se confirmó que Slime Tau Shite volverá sí o sí el próximo año. Pero con la notable diferencia de que su estudio de animación ahora será la desconocida Teddy. Iremos por partes, pero deben ver el noticiero pasado sobre este tema para entrar en contexto. Slime Tau Shite es una serie de novelas ligeras que obtuvo una adaptación al anime por parte del estudio Reboot en 2021. Y todo parecía ir viento en popa con el anime ya que aparte de recibir un doblaje latino y tener una decente aceptación entre los fans, en 2022 se le confirmó una segunda temporada. Pero de esta poco y nada se volvió a abordar hasta la fecha. De hecho, al día de hoy Reboot está no habido ya que su último anime data del 2022. Esto preocupó mucho ya que parecía que Slime Tau Shite entraría al limbo de las temporadas olvidadas hasta que este año pasó lo que tenía que pasar y ahora el anime correrá a cargo de un estudio que aparentemente se fundó para esto, ya que Slime Tau Shite será su primer anime para este 2025 y esto ya medio que preocupa. Pero esperemos que no termine con un síndrome similar al de Isekai del Tío o Som Sien. Eso solo el tiempo lo dirá. Pueden ver por mientras la primera temporada en Crunchyroll.